Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida. Sí, para mí vestir la camiseta de la Intran es un orgullo muy grande para mí porque desde siempre me ha gustado muchísimo el fútbol alemán y cuando me pude llegar a tener esta posibilidad yo le dije a mi padre que no quería pensármelo dos veces y que quería venir al fútbol alemán y a un equipo como ese de la Intran que es un equipo grande en la Bundesliga y bueno, muy feliz y muy contento. Yo soy un jugador, soy medio centro defensivo que me gusta mucho correr, un jugador físico y que cuando tenga la pelota también le gusta jugar y bueno, para mí mis virtudes son esas es recuperar el balón y jugar siempre para adelante para mí es uno de mis puntos más fuertes. Bueno, para mí lo más importante que he vivido fue jugar un sudamericano con mi país, con Uruguay y eso ha sido para mí lo más importante y bueno, después en cuanto a títulos he ganado un par de ellos en el Málaga pero como tú bien has dicho, soy un jugador joven que tiene mucho por vivir y espero que gane muchos títulos aquí en el Intran de Frankfurt. Bueno, sobre el fútbol alemán que es un fútbol físico duro, duro, fuerte, un y vuelta constante y bueno, del Intran es, yo lo veo un equipo fuerte, sólido atrás y que a la disputa va fuerte, siempre intenta ganar las segundas jugadas y bueno, a la hora de tener el balón ser a veces cuando la ocasión lo permite ser un poco directo, sino mantener un poco el balón y bueno, es un juego que a mí personalmente me gusta y lo veo concordia a mi juego. Bueno, la ciudad para mí es una ciudad bonita, grande la verdad que estoy muy contento de estar aquí he salido a pasear un par de veces y he visto poco todavía pero la verdad que lo poco que he visto me ha dado una muy buena impresión de Frankfurt.